Hace cuatro años pusimos en marcha un plan de mejora de la convivencia en el centro y como pilar de este plan nos embarcamos en este proyecto Erasmus Plus e Twinning donde el objetivo principal es prevenir y dar respuesta al acoso escolar y al hiperacoso implicando a profesores, alumnos, familias, comercio local, hemos colaborado con la policía y algunas asociaciones como ICIBE. Entre las actividades que realizamos destacamos talleres, cerras de educación emocional, disciplina positiva, formación en ciberseguridad, hemos editado un manual sobre convivencia en par en colaboración con otros colegios socios puesto que al ser un proyecto Erasmus Plus pues trabajamos con otros cinco colegios europeos y bueno también hacemos proyectos colaborativos de Twinning donde trabajamos valores como respeto, la inclusión, la tolerancia, la interculturalidad, la responsabilidad, valores esenciales que deben ser transmitidos desde la escuela y que indudablemente nos ayudan a mejorar nuestra convivencia y a prevenir el acoso escolar. Los resultados han sido muy positivos, realmente hemos conseguido mejorar la convivencia en el centro.